Hola, aquí es Spy y estamos en otra entrega de mis videos de cajas de Overwatch Porque nunca es suficiente dinero invertido en los buenos bolsillos de los señores de Blizzard Ellos saben quitarme mi dinero Y espero que esta vez me recompensen Porque deseo, no, necesito esa skin de Zenyatta Esa skin de Zenyatta debe ser mía en estas cajas o con lo que me caiga en ellas Así que empecemos y miremos si tenemos suerte Pues vamos mal porque solamente me ha caído un spray de estas celebraciones Así que intentamos con el siguiente Una voice line de Zarya Oh, la pose, estas poses me están gustando Oh Dios Ana, tengo que aprender a usar a Ana Es uno de los soportes que cuestan más darle al tino exacto con los golpes Con los disparos del sniper Pero lo quiero Con ese rifle curador todo raro que tiene ella Pero bueno Oh, ¿qué es esto? Interesante Ok, la siguiente Oh Ay, me dan una jugada de la partida Ah, ¿no? Es un gesto Ok Ok, Magri Magpollo ¿Otra? ¿Otra legendaria? No, una épica quiero decir Ah, esta es la de jugar la partida de Widow Buenísima, eh Sombra Una pose No he usado prácticamente nunca Sombra desde que salió Este, la usé en el PB en este servidor de pruebas que tienen Y luego jamás ni la volví a tocar Es que Ah, si ya de por sí me cuestan los héroes de De infligir daño Sombra es complicadísima para mí Una legendaria Y no es una de las buenas y repetidas Ok Estás en mi lista de niños malos Las voicelines de Reinhard que siempre se ven un poquito pedófiles Ok, al menos Lo tenemos Ok Es una de las voicelines de De Teresa Que actualmente ya sabemos que es lesbiana Gran, gran dato Importantísimo para el juego Una épica Esta es la jugada de la partida de Magri Dios Que buena Una legendaria Bueno, es dinero Eso es bueno Uy, nos cayó el diseño épico de Magri Es buenísimo Está basado en En Mr. Scrooge De los cuentos de Navidad Está muy guapo el sombrero Y la capa Todavía en la nieve Ok Bueno Un icono de Navidad Por lo menos Cumplen Lo de que te caiga algo de Navidad En cada caja Pero Es que Siguen sacando iconos Y me siguen pareciendo Más inútiles Cada vez Son como decoraciones Para el árbol de Navidad Ya la tengo Pero La de Ringer es la que mejor se ve Casi ni se ve en la pantalla Pero ahí tiene su gran Ok Siguiente Otra épica Que es dinero Genial Mira que Oh Oh, sí No Puede ser El mariachi No me lo quise ni comprar Cuando estuvo No Bueno Por la madre patria Oh Sariah cada vez es una rusa Y loca Que lo último Que salió de ella En este corto Estuvo bastante interesante Yo sigo sin entender muy bien Que lore Ahí detrás de él Porque es como que Mandaron a ella Detrás de Sombra No, como que No lo entendí mucho En el corto de sombra Donde sale Sariah Más iconos inútiles Sprays Siento en los que casi nunca usa los sprays Y le caen un montón de sprays Y si te levanto Bueno Oh Una Ok Es más dinero Pero es dinero épico Eso no No cualquiera A lo A lo Santa Claus Otra vez la skin de Lucio O puede ser Bueno Al menos Al menos Puedo decir De que me va Voy a tener suficiente Para comprar la skin De Zenyatta Si no me cae Pero Esperamos que caiga Hanzo Que es un maestro De los arreglos Florales Bueno Te entrenan Para ninja Te enseñan A hacer arreglos Florales Una legendaria Oh Torjan Oh Esta skin Está genial Santa Terrero Oh Que genial Después dicen Por qué Las chipean Tanto Con la Con la Fara Han visto el montón de fandom alrededor de la relación de Faraheel y Mercier, da miedo eh, da mucho miedo Oh, una épica, más dinero épico 26 cajas por delante y ningún Zenyata por delante Nadie quiere tener a Zenate atrás después de que le dieron todas esas almendras Nuts Un juego legendario Oh, ¿por qué dejan que te caigan legendarias normales de acá? Es un dolor de huevos Es buena, no lo niego, es buena, pero no la quiero, quiero mi Zenyata Hay unos muñequitos de estos dos, les he olvidado el nombre, es un nombre japonés todo raro, pero quiero uno, es demasiado, demasiado cute ¡Oh, una voz line! ¡Eso no era necesario! Puta, maldita dios El gesto de Mei Vamos a ver, le pone los lentes y todo ¡Oh, mira eso! Ok Ah sí, miremos lo de un mejor ángulo Tengo problemas, lo sé Este, oh Ah, el gesto de... De... Ok Otra épica Ah, la Farah épica La anterior de la Farah No sube tan buena, pero esta se mira... Si, 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 tan buena Hay otra legendaria Que no había pensado hasta ahora Que es bastante buena Que es la de... ¿Cómo se llamaba? Winston ¡Oh, Dios santo! Winston Eh... Feroz hombre de nieves Feroz hombre de las nieves Está buenísima No recuerdo el nombre exacto, pero es un... Es un Yeti Correcto, un Yeti ¡Ja, ja, ja! Hablando del demonio ¡Ja, ja, ja! Winston Ah, miren ese propulsor De... Ah, está tan bien cuidado Estamos viendo las posaderas de este gran animal Pero es que el propulsor Lo vale Es tan genial Winston Es de esos personajes que sigo diciendo que necesitaba un buff Alguien tenía que romper el hielo Hmm ¡Hoy! Bueno, yo creo que ya saqué todas las que quería Con los tres mil Me compro mi cenita Y estoy contentísimo Hmm ¡Feliz Navidad! Otra vez ¿Estás en mi lista de niños malos? ¿Otra vez? ¿Ah, qué dice? Hmm Esas... Esas líneas de voz que no... No son necesarias ¿Para qué meten esta mierda? El pobre doblador se siente hasta frustrado Frustrado que lo hagan solamente hacer esa pequeña línea de... Hmm ¿Por qué? ¿Por qué Blizzard? Esto no es necesario ¡Dios! Estas dos legendarias Oh, yeah This is the best box ¿Una caja? Oh, Dios Ya entendí Otra vez Es de esas cajas que dices Pero bueno Después de la anterior Mamá sabe Oh, la lo... Felices fiestas Ahí vemos a Lucio De forma... De la forma que él es Correcto No te dice Feliz Navidad Porque él no sabe si eres cristiano Entonces viene y te dice Felices fiestas, eh Pásatelo bien Lo que sea que celebres Tú pásatelo bien Love Madre de Dios Esto es otra cosa Que de esto Las voces Las líneas de voz De Bastion Es la peor mierda Es que todas son iguales Es que solo Son bibibubs Aleatorios Molesto Oh Otra vez Y siguen valiendo Otra cosa Que detesta Todo el mundo ¿Por qué las legendarias De temporada Valen solo cientos? Es como si valieran Normalmente mil No, valen tres mil Las putas de skin De temporada ¿No la tenía equipada? What? What? Más iconos Inservibles No, no No, no No lo fue No lo fue Vaya gran y Edgy ¿No? Oh Otra vez Otra repetida Solo Solo miremoslo Por Oh, sí Oh, sí Maltrátame Pero no me dejes Acá normalita No Es tan genial Es muy genial Esto Este ya me había caído No, ya cállate Cállate Nadie te quiere oír Zeni Zeni Está al caer Él sabe que va a caer En estas cajas Pero nadie se lo ha hecho Esto es de broma Esto es de broma Tres veces Winston Really ¿39 dólares? ¿39 dólares? No 40 Gracias Otra Aquí viene No ¿Qué? Bueno No es No me quejo Una De las épicas Pero esta Ya me había caído Hace unos días Además Este gesto Este gesto Ah Este gesto Es maravilloso Roadhog Es de esas personas Que deseas Ser en tu futuro Quieres ser Como este hombre Otra vez Es que Bueno Este es otro Aún peor Aún peor ¿No? El suéter Dios Que 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 Quien Se ha portado Mal Uh Caseame Pero no me Dejes Este What Nomás Por el Por el Por el Arte En ese Booty Hay que Ponérselo No No he estado Poniendo los Sprays De De Temporada Porque Me parecen Una de las Mayores Al menos Al menos Al menos En los De Halloween Te contaban Algo Más De Los Personajes Pero aquí Son simples Decoraciones De árboles Quedan solo Dos cajas Y Zen No está A la vista Por favor Zen 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 No 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 Cayó Bueno No No Voy A ver Galería Héroe Zen 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 Ah Aquí Estás Ah Si Diseños Zen Si 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 Ah Lo necesitaba De acuerdo Con este Fino Y Hermoso Diseño De personaje Nos Vamos Decir Una Feliz Navidad A todos Aunque Este Video Saldrá Mucho Después Y Feliz Año Nuevo Gracias Por El Mía De No Adiós